Prográmate para una semana cargada de cultura y arte que iniciará el lunes 24 de octubre en las instalaciones de la UPN. A partir de las 10 de la mañana disfruta de una programación con el concierto de la Orquesta de Cámara del Departamento de Música y el coro de la UPN, exposición visual, teatro y festival de danzas. El martes 25 iniciará con el acto inaugural de la Pedagógica Radio, charlas, comparsas y la participación de Patricia Galindo en su catálogo de historias con futuro y la banda Pelayera de Tucán Cipá. El miércoles 26 conversatorios, stand-up, comedy, teatro y mucho rock. El jueves 27 panel de comunicación e innovación, música, recitales, folclor colombiano y mucho más. El viernes cerraremos con la fiesta de la Universidad de la Alegría. Semana Cultural en la Pedagógica. Un reconocimiento a lo que somos. ¡No te la pierdas!